¡Wow! Buongiorno a la gacha, ¿cómo están? ¡Feliz día a todos! Hoy les traigo una receta fantástica que en lo personal es de mis favoritas para los desayunos unos hot cakes fit, con harina de avena, súper rico, súper fáciles de hacer y con ingredientes que todos ustedes tienen en casa. Así que venga, estos son los ingredientes. Yo tengo aquí cuatro claras de huevo más un huevo completo. Una taza de avena. Un plátano. Plátano completo. Una pizca de polvo de hornear. Un cuarto de cucharada. Una pizca de canela. Esto es opcional. Canelita. ¡Vámonos! Y para después de que lo licúe, una cucharada ya hidratada de chía. Vénganse, vamos al licuador. Ya que tenemos toda la mezcla opcional, puedes ponerle una cucharada de miel o stevia. Yo no le puse azúcar. Me encontré un par de arándanos. Ahora sí, la chía. Fíjense, ya hidratada. Y vámonos al sartén. Lo licuamos. Ya es en la licuadora. Aquí con la mano. Vámonos al sartén. Un poquito de grasa, para evitar que se nos pegue. Llegamos el exceso. Una servilleta. Y vamos a tirarlo al sartén. ¡Uf! ¡Listo! Vean esta belleza. Vamos a darle vuelta. ¡Ay, papá! ¡Qué rico! Y así, con esta mezcla, nos van a salir hot cakes para tres personas. Mínimo seis. Aquí nos salen. Esta mezcla me la como yo solo. Pero tú compártela en tu familia, no seas envidioso. ¡O prepara más! ¡Perfecto! Ya los tenemos casi todos. Vamos a montar. Le apagamos al fuego. Y mira esta belleza, papá. Míranos, mamás. ¡Espectacular! Yo en lo personal, les pongo plátano, crema de cacahuate y una mermelada de fresa natural. Pero tú ponle tus ingredientes favoritos. Ponle miel, ponle dulces de leche, ponle Nutella, lo que quieras. Yo te recomiendo que los hagas de esta manera. Están espectacular. Prepáranos en casa. Cuéntanos cómo te fue y nos vemos en la próxima. ¡Enjoy la vida! ¡Escary. ¡Gracias! 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 Gracias.